¿Cuál es tu análisis de la investidura que hemos visto hoy? Pues una consagración, sin duda, de Pedro Sánchez. En ese sentido estoy bastante de acuerdo con lo que habéis estado comentando. Es la desaparición del momento rupurista que encarnó primero en las calles el 15M, luego Podemos, luego Unidas Podemos. Desde ese punto de vista podemos decir que la operación de autoliquidación de esa izquierda rupturista que es Sumar ha sido un éxito y como tuiteaba yo ayer, viendo las previsiones ministeriales está bien pagada. Es que es imperfecta porque se supone que había que entregar un cadáver que era el de Podemos y Podemos tiene cinco diputados en una investidura y en una legislatura en la que esos cinco diputados son fundamentales. La realidad es que justamente lo que tenemos es una especie de cultura del miedo que se impone. Las referencias a la transición, a Marcelino Camacho, a esa especie de baúl, del tótem del régimen del 78, pues no son azarosas. Es decir, este gobierno y esta coalición solo se sostiene en el miedo. En el caso de Sumar, al miedo hay que añadir altas dosis de antidepresivos. Es una izquierda completamente drogada porque, de lo contrario, tendría que asumir que la realidad es terrible, y que el principio de realidad es incompatible con la posición que han adoptado de absoluta subordinación al PSOE. El principio de realidad y la inteligencia mínima te dice que el PSOE siempre te va a aniquilar. Es su función constitucional. Y, por lo tanto, el resultado de esta colaboración de gobierno tiene que ser que en las siguientes elecciones tú desaparezcas o te conviertas en un mero apoyo parlamentario. Tener cinco ministerios es el precio de haber hecho la operación para aniquilar a Podemos. Punto, pelota. No significa ninguna nueva cultura política. No significa, y esto es lo más terrible, la articulación con movimientos sociales, sino haber estado en contra de los movimientos sociales, salvo comisiones obreras y UGT, que de movimiento social tienen pocos, son una especie de estructura corporativa del Estado, que veremos si es capaz de responder en esta legislatura en la que inevitablemente va a empezar la austeridad, y eso obviamente va a hacer que empiecen a resquebrajarse los engranajes y las junturas de este gobierno y de esta mayoría, en la que, sin duda, estamos ante una transformación del golpismo del PP, del golpismo que fue el de Aznar y el del PP de Rajoy, pero que ahora, con unas derechas divididas y en una situación internacional que puede cambiar hacia la aceptabilidad de formas de golpe, sea a través del lawfare, o sea, a través de una combinación de procedimientos, ahí Ayuso es un actor fundamental, veremos, digamos, cómo se responde. El problema es que el miedo es siempre la derrota, el miedo es siempre la destrucción de la izquierda. La izquierda tiene que infundir valor en las clases subalternas, tiene que hacer perder el miedo. El 15M no se explica sin eso. Algo tan principal como no queremos ser, digamos, una mercancía en manos de políticos y banqueros, la otra era no tenemos miedo. Y cuando se pierde el miedo a que te llamen antisistema, terrorista o a que viene la derecha, ahí tenemos una fuerza, un poder constituyente. Esta izquierda de sumar es contraria a todo eso, es alérgica, es un elemento que quiere eliminar esa cultura política, quiere movimientos sociales, ciudadanías, dominadas por el miedo y que delegue por ti, lo hacemos nosotros, no te preocupes, tú a trabajar, tú a generar valor económico en esta sociedad, etc. Ese laborismo es un laborismo autoritario, es un laborismo de la despolitización de la sociedad. Es contrario al 15M, que es el principal referente que tenemos junto al proceso catalán de poder constituyente, que hay que reformular y que hay que retomar. Desde ese punto de vista, tenemos una legislatura que va a ser muy inestable en un momento global y español de altísimas energías políticas. Es decir, energía significa que la materia se fusiona, que las estructuras se disuelven, pero al mismo tiempo con un bloqueo del proceso político y del proceso social brutal. Tenemos un PSOE y un sumar que son absolutamente alérgicos a las calles de las masas populares y de las clases subalternas, que son incapaces de proponer otra cosa que la apelación al Estado y a valores democráticos que no son nada sin la calle frente a la ocupación de las calles por la extrema derecha. Es decir, estamos en un momento en el que va a haber grandes ocasiones para quienes no toman tantos antidepresivos, para quienes quieren mirar la realidad a la cara para abrir brechas en este consenso del miedo. Porque la realidad, lo comentabas tú el otro día, Pablo, la ventana de Overton no para de ir hacia la derecha. Los marcos de aceptabilidad son cada vez más brutales. Estamos viendo un genocidio y directamente se proponen palabras vacías, se ponen la sandía, pero no se plantea la cuestión de cómo pararlo, que es una cuestión elemental de sentirte con ganas de seguir viviendo cuando eres una persona democrática y de izquierdas. Es decir, las oportunidades se abren para conectar con esa realidad y ese sufrimiento que está viviendo gran parte de la población española y sobre todo gran parte del mundo que vive bajo la guerra, el colonialismo, el extractivismo y la violencia. Eso yo creo que es un elemento fundamental de reconstrucción, sin miedo y sin aceptar chantajes. Me parece que este entusiasmo, esta actitud de un triunfalismo que tampoco es muy creíble, que se deja ver el nerviosismo, pues no va a durar mucho. Yo creo que el trabajo ha sido hecho, se ha expulsado a Podemos del gobierno, se lo ha marginado en el sistema parlamentario, pero obviamente no está muerto. Tampoco, aunque es diferente, podríamos decir lo mismo del independentismo, está muy debilitado, está peleado entre sí, pero obviamente pretender que con la amnistía va a haber una pacificación de un problema, que es el problema de que este régimen es inevitablemente corrupto y autoritario, puesto que sus bases son absolutamente alérgicas a la democracia, a la transparencia, al empoderamiento popular, pues pretender que eso sea la realidad solo se basa, insisto, en el miedo y en tener unos medios de comunicación que repiten ese mantra sistemáticamente. Si hay algo que esta izquierda no tiene, precisamente es la autonomía comunicativa, que es algo que al menos con Canal Red y con esa galaxia de medios, otros podemos contar con ello. Es absolutamente rehén de lo que diga Ferreras, de lo que diga La Sexta, de lo que diga El País. Es triste, pero es la realidad. Y yo creo que también es el momento de salir de esa actitud algo gruñona y necesariamente gruñona y mirar al presente inmediato y al futuro inmediato con cierto optimismo desde el punto de vista de la reconstrucción de fuerzas populares. ¿Por qué? Precisamente porque la realidad está del lado de esa actitud y no de una cosa que solo es un sueño inundado en Prozac.